¡Ah! 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 Yo mostraré ¿Qué me pasó? Me siento muy bien para llorar por un amor ¡Ay! ¡Corazón! ¡Que me aguante tu madre! ¡Ah! Si jamás yo fui su reina porque ni para qué cuenta después de lo que pasó Me querías ocuparse tranquilo de tu cargarte porque entonces me mintió Si para alguien poca cosa para que la gente sea rosa ¡Ah! ¡Ah! Y la verdad es la mujer ¡Ah! ¡Ah! Y la verdad es la mujer Y también, con la paz ¡Ah! ¡Ah! Si no se puede que no vuelva más Y no hay que aguante lo que pasa con su mamá Y buscaré que me haya pasión Me siento muy bien para llorar por un nuevo Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios Que no los vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca Y le ocurra volver Para eso hay pocas cosas, para mí eres tan loca Le queda grande esta mujer Se fue, se fue, que no vuelva más Que no hay el aguante, lo reza yo su mamá Y le usaré, que no le pasó Siendo pureza para llorar por un huevón ¡Gracias!